¿La llave se cierra en dos o tres partidos? Todos esperamos que en dos, pero sabemos que es muy complicado. Por lo tanto, nos preparamos para tres y si al final pudiéramos dejarla en dos, mejor que mejor. Pero no va a ser fácil, ni para Cristal ni para nosotros. Francisco Herbaz reconoce que su equipo, Regatas Lima, protagonizarán de Sporting Cristal la llave más complicada de los cuartos de final de la Liga Nacional de Volei. Las dos veces que se enfrentaron en la temporada, la victoria fue para las Chorrillanas 3x0. Pero el español ya habló con sus jugadoras y sabe que confiarse sería su peor error. Yo creo que es una historia absolutamente diferente. Los dos partidos anteriores son circunstanciales en un momento de la competición. Ahora es donde realmente ya no hay marcha atrás. Eso genera un peso extra para los equipos y nunca se sabe cómo van a reaccionar. Por lo tanto, para nosotros esta eliminatoria es complicada, es dura. Creo que Cristal es un equipo que viene fuerte, que viene con ganas de competir contra nosotros y eso va a hacer que la eliminatoria en sí, no solo un partido, sino los dos o tres partidos que tengamos que jugar no van a ser fáciles para ninguno de los dos equipos. Yo creo que Cristal es un equipo que tiene mucho que demostrar. Ellos quieren demostrar que son un equipo duro, porque lo son, que tienen jugadoras de gran nivel, porque las tienen, y que por alguna razón contra nosotros no han sido capaces de competir bien. Yo creo que eso es un granito que se te queda y que tienes ganas de demostrar que eso no es así. Además, saben que les da la opción de trabajar con opciones a enfrentar las semifinales de la liga, que para ellos sería muy importante, al igual que para nosotros. Herbaz esperará hasta el último momento la recuperación del rey Sheltodorovich, uno de sus refuerzos estadounidenses que está sentida de una de sus rodillas. El técnico considera que será un partido caliente, en el que se verán las caras dos armadoras jóvenes como Shamara Almeida de Cristal y Cristina Cuba de Regatas. Precisamente el estratega confía plenamente en su levantadora. Todos somos conscientes de que Cristina es una colocadora joven. Indudablemente le queda mucho camino por recorrer y lo está haciendo bien, a la velocidad que se espera de ella, pero es joven. Bueno, le va a afectar el partido, indudablemente, pero yo espero que para bien. Hay jugadores que se crecen ante la presión, jugadores que se bajonean ante la presión, y yo confío mucho en que Cristina se vaya a crecer y nos dé lo que ha venido demostrando todo el año. Es una colocadora que nos puede ayudar a alcanzar buenos resultados y que para eso está trabajando.